Gente, en este vídeo vamos a hablar de la última hora de Leo Messi en París y una triste revelación sobre el argentino. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos y más dilación! A analizar la primera noticia y vamos a ver cómo explicó por WhatsApp Messi a sus compañeros de la Masía su salida del Barcelona. ¡Un testimonio desgarrador! El adiós de Messi del Barça ha deparado cientos de historias, comentarios y reacciones sobre cómo llegó, cómo se produjo y cómo se comunicó a los diferentes protagonistas. Una de ellas la desvela la periodista Verónica Brunati, que contó cómo le dijo Leo a sus compañeros de generación de la Masía que se iba del Barça. Los jóvenes que coincidieron en las categorías inferiores del FC Barcelona tienen un grupo de WhatsApp de la generación del 87, tal y como explicó Víctor Vázquez recientemente. En este grupo, cuando ya sabía que no seguiría, Leo les dijo, siempre según la mencionada periodista, lo siguiente. No me quiero ir, no se pudo hacer más, no hay dinero, el club está muy mal y no pueden renovarme. Y es que aquí podéis ver en Twitter cómo Verónica Brunati deja el testimonio desgarrador del mensaje de Messi en el grupo de WhatsApp. Vamos ahora a ver cómo se reencontró con un viejo enemigo en París. Irónicamente, después de haberse convertido en grandes enemigos en la última década por la gran importancia que tenían en los clásicos para Barça y Madrid, Lionel Messi y Sergio Ramos ahora son compañeros en el Paris Saint-Germain. Era un encuentro, sin lugar a dudas, que todos estábamos esperando por lo tenso de la relación entre ambos cuando coincidieron en partidos. Sin embargo, han dejado atrás esa rivalidad de inmediato y ya se tratan como compañeros. Después de su presentación, rueda de prensa y conocer las instalaciones del Parque de los Príncipes, este jueves Leo Messi vivió su primer día como jugador del PSG. El argentino asistió al Camp de Les Lolles dos horas antes de haber sido citado, muy entusiasmado por comenzar a formar parte de un entrenamiento nuevamente después de un mes de inactividad. La Pulga conoció los rincones del lugar donde entrena el conjunto parisino y poco a poco fue conociendo a sus nuevos compañeros. Sergio Ramos fue uno de los que le saludó a su llegada, el excapitán del Real Madrid, quien está recuperándose de su última lesión. Le dio la bienvenida a Leo con un afectuoso abrazo, charlaron por unos minutos y continuaron sus labores, pero demostraron un buen feeling en el comienzo de sus carreras como jugadores del PSG después de mantener una rivalidad histórica desde 2004 con el Barça y el Real Madrid. Hace menos de un mes, el 18 de julio, Ramos se sumó a la lista de jugadores del PSG que pedían a gritos al de Rosario. En una entrevista a TNT Sport, el Camero había reconocido que me gusta jugar con los mejores jugadores y Messi ha sido uno de los mejores del mundo. Siempre he dicho que Messi siempre tendrá un hueco en mi equipo, así lo dijo Ramos. Para ese momento, sin embargo, era 100% seguro que la Pulga iba a renovar su contrato con los Blaurana. De hecho, se había informado justo en esos días que Barça y Messi habían llegado a un principio de acuerdo para que el argentino extendiera su estadía hasta 2026, cobrando la mitad del salario que tenía hasta ese momento. En cuestión de semanas, la historia dio un huelco y ahora se juntan Sergio Ramos y Leo Messi en París. Un PSG que tras el fichaje de Leo Messi está obligado a ganar, o si no será, un fracaso absoluto. Donde hay estrellas, tiene que haber títulos. Así de sencillo, el PSG con todas las incorporaciones que ha hecho en este mercado de fichajes se ha convertido en el equipo más potente de toda Europa. Lionel Messi ha sido la guinda del pastel de los parisinos en la ventana de transferencias, pero no el único jugador con el que Nacer Alkelaifi ha reforzado su equipo para cumplir su gran sueño, ganar la Champions League. Están obligados a ganarlo todo, porque si no, las críticas serán incontenibles. Leo Messi, Sergio Ramos, Gigi Donnarumma, Jorginho Wijnaldum, futbolistas que han llegado a coste cero en el Parque de los Príncipes para revolucionar a un equipo que ha cumplido 51 años y persigue su meta de ganar la orejona. Además, el PSG también ha pagado alrededor de 60 millones de euros por Ashraf Hakimi desde el Inter de Milán para reforzar el lateral derecho. El ex del Real Madrid ya se ha estrenado como goleador en la victoria in extremis de los de Mauricio Pochettino ante el Troyes por 1-2 en el debut de la Ligue 1. La alineación de los parisinos es como poco temible y la presión es máxima. Con un equipo de estrellas están obligados a ganarlo todo. Son los nuevos galácticos como la generación del Real Madrid hace unos años con Figo, David Beckham, Ronaldo, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, entre otros. Considerando que esa generación de la Casa Blanca fue únicamente de nombre porque sus títulos fueron prácticamente nulos, la presión en el PSG es inmensa. A Mauricio Pochettino le han entregado un tesoro, tanto para jugar con los futbolistas que serán titulares como los que entrarán desde el banquillo, tiene un sinfín de jugadores que pueden ser claves por lo que será el más señalado si no consigue darle forma a su equipo de estrellas. La presión en el técnico será absoluta. El ex del Tottenham además también tiene la responsabilidad de ganar su primer gran título después de haber cerrado la temporada 2021 únicamente con la Supercopa de Francia a su llegada y la Copa de Francia 2021. Una de dos. No hay puntos medios para el PSG en esta temporada. O lo ganan todo o serán considerados uno de los más grandes fracasos en el mundo del fútbol, no solo por todo lo que han invertido en este verano, sino también por lo que han gastado en fichajes anteriores. Neymar, Mbappé, Di María, Icardi o Berratti. Aún queda una temporada entera por delante, pero ya hay suficiente presión para los parisinos. Es una plantilla de estrellas que o ganan o se estrellan. Así de sencillo. Por tanto chicos, así se presenta la temporada en el PSG de Leo Messi. Un PSG que por otra parte hay muchas dudas de que esté respetando el fair play financiero. El abogado Juan Branco, que representa una peña de Lyon del Barcelona, comentó en una entrevista a EFE las ventajas de Francia de posponer hasta 2023 las posibles sanciones. Dijo así, La Liga de Francia ha decidido posponer las sanciones a los que no cumplan esas reglas a 2023. O sea, después del Mundial de Qatar de 2022. Hasta entonces el PSG puede hacer lo que le dé la gana, mientras que el Barça tiene que acatar esa norma, comentó. Con unas pérdidas previstas de entre 250 y 300 millones de euros para la temporada 21-22, ¿puede el PSG permitirse fichar a Messi con un contrato de unos 40 millones netos anuales? El club francés ha aprovechado la manga ancha fijada por la UEFA ante la pandemia y de las restricciones de la Liga Española. El abogado Juan Branco redunda en la ventaja de Francia de posponer hasta 2023 las posibles sanciones. Paralelamente a este proceso, este grupo ha pedido también que la Comisión Europea actúe de oficio, alegando una distorsión del mercado interno por la supuesta violación del fair play financiero del PSG, un proceso que podría llevar hasta un año. Mientras que el Barça y el Real Madrid se han visto afectados por un endurecimiento de las reglas de la Liga Española, que para evitar seguir ahondando en el déficit de sus clubes ha decidido fijar que el gasto en salarios de los equipos no debe superar el 70% de sus ingresos, lo que en el caso de Messi ha impedido que vuelva a fichar por el Barça en Francia, esta medida no se aplica. Si bien la normativa del 70% también ha sido adoptada por la Dirección Nacional del Control de Gestión, no entrará en vigor en Francia hasta dentro de dos años. En el caso del PSG, el club tuvo 556 millones de gastos y 559 millones de ingresos en la temporada 19-20, marcada por el recorte de ingresos por la pandemia. La UEFA ha indicado que no examinará cada temporada en detalle, sino una media de las temporadas desde 2019 a 2022, indica el profesor de Ciencias Económicas de la Universidad de Rennes, Jean-Pascal Galland, en el diario regional West France. Pero al PSG se le han alineado los planetas esta temporada. Tras los 400 millones gastados con Neymar y Mbappé en el verano de 2017, el PSG se ha ahorrado las indemnizaciones por las transferencias y estima que equilibrará el gasto salarial de Messi con la venta de productos, los patrocinios y la visibilidad internacional que atraerá a Messi el mejor salario del PSG por delante de Neymar. A medio plazo, el equipo no tendrá otra opción que desprenderse de jugadores, tal vez Mbappé. Por tanto, en Francia hacen la vista gorda con el Fair Play financiero y de eso se está aprovechando el PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!